¿Puedes dar tu nombre por favor y tu cargo? Claro que sí, Juan Carlos Contreras Gasca, director y fundador de Hoy Tienes el Poder. ¿Qué significa Hoy Tienes el Poder? Hoy Tienes el Poder es el lema que usamos, que cada día tenemos algo que podemos dar al prójimo, que cada día podemos actuar ante la necesidad que tienen nuestros prójimos. Eres un chavo muy inquieto, eres de los primeros o de los conferencistas más jóvenes que se han dado en México. ¿Cómo está esto? Pues yo creo que me di cuenta un día que tenía ese sueño, esa pasión, ese granito de arena dentro de mí, pero me di cuenta que no me podía quedar sentado con los brazos cruzados y esperar que alguien así hiciera algo. Si yo lo tengo, pues yo creí que era necesario empezar a actuar. Ahora, ¿qué estás haciendo en el jardín principal de Celaya? Aquí estamos aquí con los muchachos, hoy Tienes el Poder. Estamos realizando lo que es el gran regalatón que se llama Magia Navideña, donde estamos recolectando cobijas, ropa, juguetes, despensas y demás, y los vamos a ir a dar el Día de Reyes a comunidades, casas, hogar y hospitales también. ¿Ya tienes algún lugar en especial o apenas por definir? Mira, ya tenemos unas comunidades que hemos apadrinado durante el año, no solamente creemos en ir en ocasiones especiales o en nada más cuando se da una ocasión especial, pero tenemos también la inquietud de que la comunidad a la que vayamos no sea doble visitada, para que todas las comunidades que se puedan, puedan alcanzar a obtener una despensa, una ropa o juguetes. ¿Nos puedes decir algunos nombres de comunidades? Claro, abajo, arriba de Arguín, tenemos Galvanes, Capolines, que está por San Juan de la Vega, tenemos varias comunidades en esa zona que queremos y nos gustaría visitar, y también nos han recomendado otras, solamente que ahí estamos viendo cuáles serían las elegidas. Oye, ¿cómo va esta recolección de ropa, víveres, juguetes? Pues la verdad yo creo que muy bien, la verdad, mira, como puede ser en el autobús ya tenemos, quizás no se ven todas las bolsas negras, pero ya hay mucha ropa, muchas pelotas, rollos de papel de baño, tenemos mucha despensa, la verdad va muy bien, pero todavía tenemos un mes que vamos a estar haciendo varios proyectos, yo creo que este fue un poco del más grande, pero estaremos haciendo otras cosas para darlo a conocer. Pues estamos al pendiente en Vale Saber para, si en algo podemos ayudar, con mucho gusto. Te agradezco mucho y gracias a todos los que están apoyando. Gracias por ver el video.